Ahí está. Bien, hoy vamos a ver pantalón, que es de la panza hasta el talón. Yo el pantalón, para mí es uno de los moldes más difíciles de hacer. No les quiero meter miedo, pero para mí es uno de los moldes más difíciles de hacer. Para coserlo es súper fácil, es re rápido, sobre todo, no sé si quieren hacer una calza. Justo el fin de semana me encargaron calzas para un local de ropa, e hicimos con mi compañera 13 calzas en una mañana. Es rapidísimo. Bueno, mientras se conecta, Flor... Bien, las medidas que vamos a necesitar para hacer un molde de pantalón son Largo total, que es a cuál se parece, al que usábamos para la falda. Tiro. En realidad necesitamos todas las medidas que son de la cintura para abajo, todas las medidas que hay de la cintura para abajo, todas. Todas. Todo lo que hay de la cintura para abajo. Tenemos cintura, entonces. Cadera. Porque la cadera está abajo de la cintura. La primera cadera y la segunda cadera, ¿no? La de los huesitos y la otra, la del totó. Ahí ya tenemos tres. Después tenemos, tiro. Está ahí nomás abajito de la cadera. Y después del tiro, si se miran para abajo, ¿qué más hay? La rodilla. El largo. La rodilla. Altura, rodilla. Está como en el medio. Sería como el codo, en la manga. Y el largo total. Que el largo total se mide, acuérdense, hasta el huesito del tobillo. El tema de estas medidas es como la medida del codo. Hay que medirla con la rodilla como un poquito flexionada. ¿Sí? ¿Por qué? Por eso le digo que para mí el pantalón es el molde más difícil de todos. Le tengo mucho respeto. Porque es muy, pero súper, súper archi, mega importante el hilo de la tela en el pantalón. Súper importante. Encima tenemos dos. Porque son dos patas. ¿O no? Me tengo que levantar, pero sigo escuchando a Carla de esta broma. Sí, sí. ¿Flora, estás ahí? Sí, estoy acá, profesor. Bien, bien. Entonces, es súper importante en el pantalón el hilo de la tela. Siempre compren cuando hagan un pantalón un pedacito de tela de más. ¿Sí? Si el largo que necesitan es un metro, compren un metro diez. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Si la tela se la dan torcida en una remera, vieron que medio que los podés ir acomodando los moldes. En el pantalón no hay tutía. Si vos lo pones torcido, el pantalón te queda torcido. Problemas que podés tener con el pantalón. El tiro, el largo, se te tuerce la pierna, la costura adentro se tuerce, se va para un costado si está mal hecho el pantalón. O sea, el pantalón me parece que es el que más problemas te puede llegar a dar. ¿Sí? Y encima no tiene mucho arreglo tan fácil como otras prendas. Por eso le digo que, para mí, el de los más complicados, hacer el molde, aunque sea. Después cortarlo y hacerlo súper rápido. Pero sí hay que prestarle muchísima atención al molde. ¿Por qué? Porque tenemos dos tiros que son diferentes. En el mismo pantalón. Tenemos delantero y trasero. Tenemos un acceso sí o sí. Salvo que sea una calza, va a llegar un cierre en algún lado el pantalón. Entonces ahí ya tenemos diferentes molderías. Y bueno, nada más. Tampoco es tan difícil, pero tiene como que hay que prestarle mucha, mucha atención. Y hay que hacerle una cosa que se llama, que no lo hicimos nunca, aplomo. ¿Saben lo que es un aplomo? Bueno, el aplomo, ¿se acuerdan cuando les dije de hacer una falda plato? Que la falda plato se corta y se deja unos días o un rato que la tela se acomode y después se vuelve a cortar. ¿Sí? Sobre todo si es de alguna gasta o alguna tela muy livianita, que las fibras se mueven, se acomodan solas. El pantalón hay que hacer un aplomo a las bases. ¿Escucharon alguna vez esa palabra? ¿Aplomo de las bases? Bueno, no es tan difícil tampoco, pero es como que te corrige los errores que tenga el molde antes de cortar la prenda. Sería como una prueba al molde antes de cortar la prenda. Vieron que yo siempre les digo, hagan un molde, corten cosas y vean si quedó bien. El pantalón tiene un pasito más, que es ese aplomo de las bases. Con la remera no se hace, con otras prendas tampoco se hace, en sastrería a veces se hace. Es como que se le... Ahora se los voy a mostrar igual. Pero es como que se imita que vas a coser el pantalón antes de cortar la tela. Y casi siempre te salen arruguitas. Esas arruguitas son problemas después. Entonces las corregís antes. ¿Por qué? Porque les decía, el pantalón lleva un montón de tela, tiene como muchas partes diferentes. Fíjense que tiene bolsillos, cierre, diferentes bolsillos. Tiene el dobladillo de abajo, tiene cintura, tiene... Si fuera un jean, tiene los... ¿Cómo se llaman estos? ¿Qué pasa al cinto? Pasa al cinto. Pasa al cinto. Presillas, se llaman. Algunos tienen remache. Fíjense que el pantalón tiene un montonazo de cosas. Entonces está buenísimo que si yo le pongo todas esas cosas que le quiero poner, me quedé bien. ¿No? Bueno. Entonces teníamos, de medidas así, cintura, cadera, tiro, altura de rodilla y largo. ¿No? Y de medidas así, tengo la cadera, porque es la parte más grande, siempre hacemos el molde con la parte más grande. Y otra medida que es la de tiro. Que no es la de tiro a lo alto, sino es de tiro así. ¿Sí? ¿Se escucha la radio? ¿Sí? Voy a repetir todo de nuevo porque no estaba grabando. El molde que vamos a hacer ahora es para telas de punto. ¿Cuáles son las telas de punto? Las que ceden un poco. Incluso puedo hacer todas las medidas más chiquitas para hacer una calza bien apretadita, para hacer esas calzas bikers que se usan ahora, que es como arriba de la rodilla, no es corta, es como entrecorta y arriba de la rodilla. Para hacer esas calzas y eso hay que sacarle algún porcentaje al molde. Sí. Sí. El que vamos a hacer hoy es un pantalón básico, tipo un pantalón de fibrana, así que te cae, tipo palacito, ese. Si vos querés hacer una calza, se hace más chico. Tanto como un 10% más chico, más o menos. Bien. Yo el otro día usé... Bueno, no sé dónde está. Pero hice las calzas y fue así, la chica me dijo que quería hacer calzas, tipo bikers. Bueno, le dije, listo. Entonces hice un molde, ella quería un solo talle, quería talle uno. Cuando me traí las telas, no tenían toda la misma textura. Había un par que se estiraban un montón y hay otra que no se estiraban tanto. O sea, me dio todas telas diferentes. Entonces le saqué el 10% nada más. Pero si todas las telas hubieran sido, no sé, de lycra, yo le hubiera sacado el 20%, voy a aprovecharlo más. En realidad, sacarle porcentaje a los moldes sirve para que la tela cumpla su función. ¿Sí? Si yo hago, con este molde que vamos a hacer ahora, un pantalón de lycra, o sea, tipo calza, no va a quedar ajustado como va la lycra, va a quedar como suelto. Entonces cada tela tiene su caída. ¿Se acuerdan lo que le dije de la caída? Entonces yo me voy a pensar, bueno, ¿qué caída quiero que tenga este pantalón? Quiero que caiga así, tipo, que parezca un vestido. ¿Vieron que hay pantalones que parecen polleras? Bueno, eso tiene como más tela, porque me da margencito para que el pantalón parezca más suelto. Y si quiero que quede bien apretado, no solo lo hago con las medidas apretadas, sino que le saco centímetros. ¿Sí? Tipo el molde de lencería. Como les dije, toda la ropa deportiva se hace siempre sacándole un porcentaje. Además que la tela deportiva es más cara también. Hay que aprovechar y ponerlo más cerquita que se pueda. Y además que ese tipo de tela se estiran así y se estiran así. Tienen doble rebote. Entonces puedo ir acomodando los moldes donde quiera. La calza que hice yo el otro día, me salía de un largo una calza y me sobraba para media calza. O sea, pero una pierna. O sea, de que con uno veinte, un metro veinte, me salían tres calzas. Tipo biker. Tipo arriba de la rodilla. Re bien. El porcentaje estaba re bien. Como para vender o para hacer está bueno, no gastas tanto. La tela sale mil pesos, me parece, esa. Que era re canchera. Era tipo como de malla. Porque eran calzas como para de vestir. ¿Vieron que ahora se usan las bikers con remeras grandotas? Bueno, no sé, acá se usa. Bueno, la chica lo quería para eso. Y rinde un montón, está buenísimo. Y está buenísimo hacer el molde bien pensando y aprovechar la tela. Por eso. El que vamos a hacer hoy es como básico. Yo lo que hago siempre, como hacer el molde del pantalón es un embole, ya se los digo. Es como muy grande. Debe ser el molde más grande de todos. Tengo uno básico, este. Lo tengo acá, ven, es cuadrado. Y se los doy a las chicas, cuando quieren hacer un pantalón, sobre todo si es eso de Morley. Que es como re fácil. Y corroboramos las medidas, ¿sí? Entonces está bueno que se hagan. Uno base y cada vez que le pidan un pantalón, lo acomodan. ¿Sí? No es tan rápido como hacer la remera. O hacer cosas a medidas como... Bueno, ¿qué otra cosa le quería contar? Tenemos la de tiro. Los largos. Otra cosa que cambia mucho en el pantalón es que hay... De la rodilla para abajo cambia como la onda. Puede ser Chupin, Oxford, Archimedia Pata de Elefante, Cigarette, ¿qué más se le ocurre? Capri. ¿Qué otros modelos hay? Hay como... De pantalones hay un montón de modelos. Que también cambian... El recto. No, recto, tipo el de hombre. ¿Vieron que los de hombre siempre son... ¿Eh? Están los Oxford también. Los Oxford. Los pantalones tipo bombacha de campo. ¿Vieron que tiene como pinzas abajo? Es diferente. Hay otros pantalones que tienen como abierto. Ah, 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 ah. ¿Vieron que los 70 se usaba como la rodilla para abajo abierto? En mi época se usaba... Ay, Dios mío. Se rompían los pantalones. Se rompían. Y se le ponía un triángulo de tela de otro color. Anto se ríe porque... Se acuerda. Y eras re top. Eras la más top de todo el barrio. Si tenías el pantalón roto con esos pedazos de triángulos al costado. Ibas caminando tipo... De acuerdo, sí. Tipo empujando los cachos de tela. Era re incómodo. Pero era re topísimo. Gracias a Dios. Y nos usaban todos bordados. ¿Eh? Todos bordados los pantalones de abajo también. Bordados. Anchos y bordados. Y otra cosa que también se usaba mucho eran nevados. Que eran tipo que le sacudieron con la lavandina. Tenías todo el pantalón. Después empezaban a usar rotos. Es así. En ese sí que no me sumo. No me da comprar un pantalón roto. No puedo. Va en contra de mis creencias. No puedo comprar un roto. Roto a propósito. Vieron que se usa y todavía se sigue usando como el gastado. Roto a propósito. Bueno, eso gastado contamina un montonazo. Porque se lava el pantalón un montón de veces. Gasta un montón de agua. Tienen pre-lavados, se llama. Hay una técnica de esos jeans. O sea, para mí también lo más difícil de hacer es un jean. Un jean es casi imposible de reproducir en tu casa. ¿Por qué? Porque tienen muchas máquinas. Pasa por muchos procesos el pantalón hasta que termina siendo un jean. Y hay un proceso de pre-lavado que lo lavan en unos lavarropas con piedras. Y entonces es como que la ablandan a la tela. Sí. Las meten en lavarropas con piedras. La tela queda como más blandita y como... Teñida como rara. O un vatico raro. No sé cómo explicarme. Bueno. Ya lo van a ver. Sí, su pantalón es suavecito porque lo lavaron muchas veces. Se llaman pre-lavados. O sea que la hacen a la prenda y después le van haciendo como tratamientos al pantalón hasta llegar a eso. Sobre todo los jeans que son caros. Tipo vitamina, jazmín chevar, todo ese tipo de marcas. Invierte mucho porque... Yo no sé si ustedes tuvieron la chance alguna vez de probarse un pantalón de esas marcas. Aunque sea para probarse. No se lo compren. O de Tucci. Tucci. Bueno, 47 Street más o menos. No tanto. Pero tienen como una moldería recontra, pero recontra. Re mil pesada hasta el último centímetro para que el pantalón te calce divino. Yo tenía uno de estas que llevar. Y te va en el cuerpo que parece que tenés no sé si estás vestida con algodón. Y como que no se te mueve, no hay arruga. No tiene nada. No, son perfectos. Tienen calces perfectos. Pero eso les digo. Tiene tanto, pero tanto laburo de moldería este pantalón increíble. O sea, se ha pensado hasta el último milímetro, milímetro, milímetro del pantalón. Lavado y recontralavado. Hecho que te calce, así que perfecto. Que se lo puede y le queda perfecto. Los de Tucci he visto también que quedan así, perfectos. Bueno, los de Jamin chevar lo sé porque les conté que mi prima trabaja ahí. Siempre me cuenta cómo se manejan. Un pantalón capaz que está un año hasta que lo hacen. Entre que pasa por diferentes fábricas, diferentes cosas, diferente de todo, capaz que está un año. Porque ahora vieron que las grandes marcas siempre trabajan temporadas como con tiempo. Ahora ya están preparando el invierno ya. O sea, todavía no nos fuimos y ya lo están preparando el que viene. Entonces una prenda lleva mucho, muchísimo tiempo. Hay otra marca... Las Cocas me sale. No, Las Cocas fue esa. Las Locas. Y Guanama también. ¿Eh? Guanama también. O Guanama, no sé cómo. Sí, todos los locales que hay en Shoppings. Todos los locales de Shoppings, tipo así, que son grandes empresas, tienen recontra pensada la modelería de los pantalones. Eso es. O sea, tienen a alguien todo el tiempo pensando cómo hacer ese pantalón mejor. Y bueno, Levis también, ni hablar de Levis. Si quieren buscar la historia de Levis, está buenísima. Es más, el tipo ahora, el que tiene la empresa ahora, porque Levis es una marca re vieja, el que tiene la marca ahora es re hippie y dice que no los lava los jeans. Porque lavar los jeans también contamina un montón. ¿Sí? Creo que los lava, no sé, una vez cada tanto. O sea, se los saca, los deja que se ventilen. Se los vuelve a poner. Y Levis tenía ahora una campaña, habían hecho como de reutilización de materiales, qué hacer con los jeans, dar ideas para qué hacer con los jeans. Sí, el jean me parece que también es una de las prendas que más contamina. Desde que se fabrica hasta que después tampoco se sabe qué hacer con el resto del material. Porque encima la tela del jean es tan dura, dura un montón de años. Se te empiezan a romper las costuras por ahí, o un bolsillo, se te gasta la rodilla. Pero el jean sigue estando bastante potable. Es más, si van a algún taller mecánico, vieron que tiene parches, le ponen cosas. Sí, todavía sirve, todavía sirve. Bueno, y Levis ha hecho una campaña de qué hacer con los pantalones. Y he visto también otras marcas que si les llevas jeans, te hacen descuento para el jean nuevo. No sé si lo vieron alguna vez. Me parece que Jamin Cheval lo hizo una vez. Que si vos les llevabas jeans, ellos te hacían descuentos de tu nuevo jean. Carísimo igual, pero bueno. Ah, y este que les decía de las locas, ¿eh? También, los hicieron como para gente culona, para mí. Como que tiene la cintura muy chiquitita y bien marcada la cadera. O sea, para un tipo de cuerpo que se usa ahora, ahora sos re top, si tenés la cintura re chiquitita y el culo así, tipo las Kardashian. O es lo que la mayoría de las de Instagram quieren mostrar. Les digo las pibas en general, ¿no? Es como que la cinturita bien chiquita y el totó grandote. Y esa marca hace como esos jeans, como para tener más totó y la cintura bien cerrada. Porque la que tiene mucho, no le prende. Y la que tiene, o no te prende o te sobra. Porque es como que te sobra y tenés que hacerle como una pequeña pincita en la espalda. Por eso les digo que el pantalón es tan complicado. Porque está como en muchas partes del cuerpo complicadas. También es complicado cuando te sentás. El pantalón siempre te va a quedar un poco más corto. Por eso les digo que midan todo, tipo con la rodilla media dobladita. No súper doblada, pero apenas doblada. Y vieron que hasta el tiro también se mide sentado. Eso se lo mandé el otro día. ¿Se acuerdan? Bueno. Bien. Les voy a mostrar entonces cómo se hace el molde. Dejo de hablar. Busquen la historia de Levis. Búsquenla que está re buena. Lo que Levis también está re bueno, que ellos tienen separados sus modelos por... ¿Alguien tiene un jean de Levis? Yo tengo uno que me compré en el showroom, en la liquidación. Levis, además de que hace mil años que hacen jeans, ellos separaron los jeans, tipo, las sectorizaron. Si vos tenés mucha cadera y poca cintura, o sea, tipo como cuerpo pera, hay un modelo de jean de Levis, que tienen números. Con el 7, 84, es. Es como los corpiños. ¿Vieron que viene taza separada y coso? Bueno, ellos tienen los jeans separados así. Es por modelo. O sea, por número. ¿Me entienden lo que les digo? No tiene nada que ver que sea Oxford, o que sea recto, que sea negro, que sea azul. Ellos tienen mucha cadera, poca cintura, se llama el 7, 50 y pico. Y te viene, tiro bajo, tiro corto, Oxford, o como se use en ese momento. O pantalón corto. Después si vos tenés, sos súper flaquita, o sea, no tenés nada de ningún lado, también es otro número. Otro número de modelo de pantalón. ¿Sí? O si sos muy alta, o muy grandote, porque Levis, lo que tiene bueno, que abarca talles muy grandes, tipo gente, hombres grandotes, que no consiguen jean en cualquier lado, también viene como un modelo de pantalón para ese tipo de cuerpo. Es como que lo tienes actualizado por cuerpo, por decirlo así. Entonces vos, ya sabés que a vos te queda bien el 7, 80, y vas a cualquier tienda de Levis, en cualquier lugar del mundo, y el 7, 80 te queda igual. O está hecho como con la misma moldería. ¿Te entienden? Y ese te viene en azul, en negro, Oxford, Chupin, tiro bajo, tiro alto, pero sigue siendo como mismo modelo, como tu modelo. Es como que separó a la gente en modelos. Y la gente va y pide el 7, lo tengo con el 7, pero creo que la mayoría son con 7. 7 con algo, y ese modelo ya sabés que te queda bien. No es que tenés que andar probándote jean, porque vieron que el jean te lo tenés que probar. Es algo que no podés comprarlo así a ojo. Es una de las pocas cosas que me pruebo antes de comprar. Igual hace mil años que no me compro un jean, pero me duro un montón. Cuestión. Para hacer el molde, entonces. Como todo molde, a ver, los voy a correr por acá. Hoy tenemos tarde de chicas otra vez. De chicas Fran, a Olga, a Mayra. Esperen que perdí el primerón. Antes tenías razón, lo tengo que atar a algún lado. Bien. ¿Qué es lo primero que hago cuando, cuando tengo que hacer un molde? El rectángulo. Un rectángulo. Muy bien. Exactamente. Pero primero, con L, si no tengo que hacer, como la raya, que me indique bien todas mis partes. ¿Se ve ahí? Voy a hacer un rectángulo. ¿Qué medida va a ser el largo del pantalón? El largo total. Largo total. De la cintura del tobillo, sería el huesito del tobillo. Exactamente. Pero esto no es el fibrón. La medida se llama largo total. O sea, voy a hacer un pantalón largo. Después le enseño el truquito para hacer el pantalón corto rápidamente. que también este modelo sirve para hacer culotes de malla, por ejemplo. El culote de malla, o eso que se usan de encaje, no se hace con el de bombacha, se hace con este, parecido a este. ¿Se ve ahí la raya? Bien. Y de acá, para allá, ¿qué es la parte más ancha que tenemos? Un cuarto de cadera sería. Un cuarto de cadera. Perfecto, dirigido. Lo ideal sería hacer dos rectángulos. ¿Sí? Como para visualizar bien el pantalón. Entonces, voy a hacer un rectángulo al lado de este. ¿Sí? Voy a hacer dos. Yo no lo voy a hacer ahora para que no se les confunda, pero ustedes después lo hacen juntos. ¿Sí? Es uno también de los pocos moldes que se hacen, los dos moldes, el mismo molde juntos. ¿Entendieron? Bueno, ahora vamos a hacer el... A ver, espera. Vamos a hacer el trasero ahora. El trasero. Bien. Entonces, acá arriba está la cintura. ¿No? Más abajo está la cadera. La cadera es mi... el ancho del rectángulo. Más abajo está el tiro. Lo voy marcando eso. Esta yo se hace que es la cintura. ¿No? Esta por acá está la cadera. Y por acá, con él está el tiro. El tiro lo voy a marcar. Ahí. Más abajo está la cadera. Más abajo está este que queda acá. Altura, rodilla. ¿Por qué es importante marcar la altura de la rodilla? Porque como les decía, cambia la onda del pantalón. ¿Sí? Si va a ser Oxford, si va a ser Chupín, si va a ser recto, si va a ser Palazzo. Es como que la rodilla se define. ¿Sí? Por lo general, el pantalón va como apretadito, medio apretadito hasta la rodilla, y en la rodilla es donde elige qué tipo de pantalón va a ser. Y el tiro pasa lo mismo. Toda esta distancia que tengo acá arriba, acá está el tiro, ¿no? Este modelo, ¿cómo sería? ¿Tiro qué? ¿Tiro alto? Tiro alto. Exactamente. Este pantalón es tiro alto, es hasta la cintura, es enorme, de largo. Si yo no quiero que sea tiro alto, empiezo a bajar centímetros desde acá arriba, hasta llegar al tiro que yo quiera. ¿Sí? Por lo general, ahora igual se usa bastante el tiro alto. Se le saca 10 centímetros, no más. El tiro bajo no se usa más, por suerte, gracias a Dios. Le sacó chicha a todas las... Me acostumbré con el tiro alto. ¿Eh? Yo me acostumbré con el tiro alto. Ah, no, a mí no me lo sacás al tiro alto, te rompo todo. Tengo un solo pantalón tiro bajo que me encanta, que nada, lo uso porque es súper cómodo, pero yo le agregaría un poquito más de tela. Y después eso todo tiro alto, todo tiro alto. Además el tiro bajo, te sacaba chicha. Le sacó chicha toda una generación, toda una generación chichuda, salió. Culpa del tiro bajo. Igual creo que ahora en Europa vi fotos de que se vuelve a usar. Como la pancita afuera te queda. No me terminé de conversar. No, yo creo. No. Te sacan todos los flotadores, y las que son gorditas quedan porque ya... Ya me sacan todo. A mí, por ejemplo, me queda todo afuera, la panza, los flotadores, todo. No, Rafael. A mí más que nada también cuando te sentás, si no se me vea que se te ve un poco duro. Se te ve todo. Incómodo. No, es como que no le encuentro sentido, porque si usás tiro bajo, tenés que usar una remera tipo cortita, que se te vea la panza, porque es la joda. Y si te pones una camisa, como que no se nota que es tiro bajo. Entonces, ¿para qué te lo compras tiro bajo? O sea, no lo termino de entender. No, no me termino de comentar. Tengo una amiga que le encanta. Lo reusa. No tiene chicha ella. Pero lo reusa. Lo tiene como vintage. Bueno. Este tiro alto sería como el jean que tengo yo. Casi bien acá arriba del hueso. Si yo quiero, me voy midiendo hasta dónde quiero que me llegue. Ponele 20 centímetros, sería acá mi culito. O sea, no. No, es demasiado. Son re poquitos los centímetros que se manejan acá arriba. Pero cambian un montón. ¿Sí? ¿Se entienden? Si yo de la cintura hasta la cadera tengo 20 centímetros, fíjense que para ir bajándolo al pantalón a un tiro tipo normal, capaz que son 5, 7 centímetros, nada más. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Si a este pantalón, así como está, yo le agrego una remera, me queda un mono. Me queda un monito. Bueno. Tengo el tiro, tengo la rodilla. Ahora. Este de acá es un problema. Este de acá. Ese de ahí, hay como muchas teorías, un montón de teorías. Lo van entendiendo el molde, ¿no? O sea, ya terminé los largos. Tengo el tiro, tengo la cadera por ahí, tengo la altura de rodillas por acá, y acá abajo tengo lo que sería como el puño del pantalón. Ahora lo más difícil es este. Este sector de acá, o sea, el muro del pantalón es así, ¿no? Tiene la curvita ahí, así, así, así. Algo así sería. ¿Lo ven? Todo este sector, sería el fondillo del pantalón, es el más complicadísimo. ¿Por qué? Porque de todo eso va a depender el calce del pantalón, ¿sí? Si te va a calzar bien pegadito al cuerpo, si te va a quedar medio, lo peor que te puede pasar es que te queden como rugas en este sector, ¿sí? Por eso, esa parte, hay que trabajarlo un montón. Esa parte, es la que las grandes empresas tienen a gente sentada cinco mil horas ahí, milimétricamente acomodando, eso. La cara de una vida. Parece una curva nada más, pero es todo, todo el calce del pantalón está ahí. Bien. Yo estuve buscando, yo la verdad que lo hago medio ojo, no me mato mucho, pero yo estuve buscando en realidad, o sea, medio ojo no, haciendo mal un montón de pantalones, que les digo, que es lo peor que les puede pasar. A ver, ¿cómo calcular ese tiro? Estuve en Pinterest hoy, hay cosas de Navidad ya. ¿Ese tiro? Ahí se me fue. Bueno, no lo encuentro. Yo tengo un libro, tengo algunos moldes, y este dice que es, la mitad, escuchen, ahora se los repito igual, que es la medida esa del tiro que se va para afuera, en el trasero, es la mitad trasera de la cadera, más 1,5. Las caras, cri, cri. Eso siempre se saca por cuentas, por eso le digo, es como medio complicada esa parte, pero, por ejemplo, el delantero es mitad de la cadera por detrás, menos 1,5. O sea, mitad de la cadera, mitad de la cadera por atrás. O sea, te medís de costado a costado, pero por atrás. Sí. A ver, ¿alguien tiene la medida de su cadera? ¿Nadie? La mitad de mi cadera, la parte de atrás, 58. Mitad de la cadera, ¿se queda la cadera? La parte de atrás, 58. Sería 217. Igual, sería la mitad del rectángulo, en realidad. Porque sería la mitad de esta cadera. Sería un cuarto, sería el cuarto del cuarto. La mitad de la cadera por detrás. Pero se refiere al molde, no a toda la cadera. Claro, sería la mitad del cuarto de cadera. Sí. Yo también lo había visto, ¿qué es? El largo del tiro dividido 4, por ejemplo. O sea, hay como muchas teorías. El largo del tiro, ¿alguien había escuchado alguna teoría? El largo del tiro dividido 4. Lo que sé, igual no importa cómo saque yo esta medida, siempre es importante que el trasero es más largo que el delantero. ¿Sí? A ver, más o menos ese número depende del modelo del pantalón, entre 8 y 10 centímetros, más o menos. En un pantalón, en una calza, o sea, todo es proporcional, ¿no? Me voy a fijar el tiro, si yo hice tiro menos 5%, voy a usar ese tiro menos 5%, ¿no? Entonces, en una calza no va a tener de tiro 10 centímetros, va a tener menos, porque las calzas son más chiquitas, ¿entienden? Bueno, lo que queremos sacar ahora es cuánto de ancho calcular esto. Vamos a hacer, a ver si alguien tiene calculadora. El tiro dividido 4. ¿El tiro cuánto medía entonces? No sé, el que tengas vos, 20 y pico, ¿alguien se lo midió? No. ¿Nadie? 29,5% sería mi cuarto de cadera. Bueno, ahí es más o menos lo mismo que tu tiro, ¿o no? ¿De tiro cuánto tenés? ¿Se miden? ¿De la cintura sentado a la silla? ¿La cara de Neyera? ¿31? Sí, puede ser. ¿Y de cadera ¿cuánto? 117. O sea, 29,5% sería el cuarto. Bueno, ¿vieron que se parece mucho? En Vivi, por ejemplo, el cuarto de cadera con el tiro. ¿Sí? Por eso hay gente que usa el tiro y hay gente que usa la cadera. Ustedes ya le van a encontrar uno. Igual yo les busqué un montón de modelos de pantalones para que vean que el tiro depende exclusivamente del diseñador. O sea, es probar. ¿Y cómo querés que te calce? Hay gente que le encanta que se le meta el pantalón en la zanja, tipo, ahí. Bueno, hay gente que le encanta o las calzas metidas, bien metido, que se te meta ahí. Eso depende mucho del tiro, de cómo, de cómo vos diseñás el tiro. Si vos querés, este que yo les voy a mostrar ahora es como tranqui, no se te mete nada adentro, queda de calza. ¿Qué? Hice una calza y tengo que ver cómo le saqué el tiro, pero la calza me queda perfecta. Ah. Ojo con eso, cuando hagan algo que les quede bien, anoten qué hicieron. ¿Qué? Es lo malo que hago, me olvido de anotar las cosas. Bueno, yo por ejemplo, este pantalón, la clase que viene me lo voy a poner. Igual vamos a hacer una calza la clase que viene, así les muestro cómo se arma. Yo lo hice cuando daba este curso para IFAD, tuve que hacer un módulo de pantalón, nada más porque había quedado perdido el módulo de pantalón. Y lo hice y me quedó perfecto el pantalón. Y lo tengo en quichicientos colores porque es de Fibrane, me lo pongo así con elástico y me calza re bien. Y en verano son re fresquitos. Porque no siempre podés ir a lugares, por lo menos yo que soy mamá profe, no podés ir con vestidos así tipo o posas transparentes o qué sé yo. Es como un pantaloncito todoterreno este. Y después te podés ir a tomar una cerveza y tenés una ruña de trabajo. Es re fresquito. Lo que sí se me arrugó un montón. Ya pasadas tres horas el pantalón ya está re conterrugado, pero bueno. Y ese me tomé el trabajo de plastificarlo, ese que le decía que tengo acá. Y ese yo sé que queda bien el tiro, entonces sigo usando ese tiro. Después yo lo puedo ir cambiando. Eso es lo que le digo que es más complicado. Cuando lo cosamos lo van a entender de qué parte les estoy hablando. Pero es como lo más importante de todo el pantalón. De cómo calce el pantalón. Y que no les quede arruguitas. Eso es lo peor que les puede pasar. Bueno. Entonces, vamos a usar la técnica la que uso yo, la del tiro. Si el tiro de Bibi es ¿cuánto es tu tiro Bibi? 31. Divido 4, ¿cuánto sería? 7.75. Genial. Me encantó. Pero le vamos a poner 8. Y ese lo vamos a usar de tiro delantero. ¿Sí? El que nos da el tiro es el delantero. El que nos da la cuenta es el delantero. Es más, si quiero en vez de 8 le puedo poner 7. ¿Sí? Uso el 8 de referencia. Para el delantero lo puedo dejar en 8 o ponerle 7. Y para el trasero siempre el trasero es más grande. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento el que se lleva... Ustedes hagan este movimiento. Ah, la van a probar. Cuando ustedes se sientan y hacen así, ¿ven? El que toma todo el trabajo es el tiro trasero. ¿Sí? El delantero solamente se arruga. El que ocupa todo el trabajo es el trasero. Por eso el trasero siempre tiene que ser más largo. Y además, si tengo mucho totó, también le doy más. ¿Sí? Si tiene mucha cadera, igual esta cuenta les va a quedar proporcional, se supone, ¿no? ¿Recuerdan? Yo les dije, los moldes siempre tratan de hacerlo todo en proporción a los números que tengan. ¿Sí? Si la clave tiene mucha cadera, ¿la cuenta cómo me va a dar? Más grande el tiro. ¿No? Entonces, tiene mucho tiro, tiene el tiro muy alto, la cuenta también me va a dar más grande. O sea que, con estos cálculos me va a quedar bien. Bueno, quedamos entonces en que el delantero es 8 y el trasero va a ser 2 o 3 centímetros más grande. O sea, le voy a poner 10. ¿Sí? Le voy a poner 10 porque es el que yo uso. Igual sería un talle menos yo que vos vivís, me parece. Yo tengo 90 de cadera. me parece. Bueno, no importa. Le vamos a poner 10 y 8 para que se acuerden dos números. Nada más. Después ustedes háganlo con sus propias medidas. ¿Sí? Y yo le voy a mandar al grupo para que vean un montón de moldes de pantalones y fíjense que los tiros nada que ver. O sea, cambian un montón de acuerdo al modelo que se quiere hacer o de acuerdo a la... ¿Cómo querés que te cae? Entonces, yo a este tiro le voy a sumar 10 centímetros para allá para este lado. ¿Sí? 10 centímetros. Y también, para que me quede proporcional, acá voy a subir 8 centímetros. ¿Sí? Salgo 10 ¿Por qué gritaba, señora? Salgo 10 y subo 8. ¿Sí? ¿Lo ven? Este que estamos haciendo es un pantaloncito. tiene forma de cadera. ¿Sí? Entonces yo voy a marcar acá arriba, acá arriba cabía la cintura. ¿No? Bueno, me voy a correr 1 o 2 centímetros y voy a marcar y voy a marcar de esos 2 centímetros un cuarto de cintura. 2 centímetros me corrí. ¿Sí? Para darle como formita a mi pantalón. Pero el hilo de la tela del pantalón no se lo olviden. Dibújenlo por acá donde se acuerden. Se hace, cuando yo quiero acordarme el hilo del pantalón o que tiene que estar derecho, se hace como una escuadra. A ver si se ve el dibujito. ¿Lo ven? Esta es una escuadra. ¿Sí? Significa que ahí yo tengo que poner la escuadra. El pantalón acá tiene que estar archi mega derecho. Sí o sí. Porque ahora van a ver que el pantalón se va a empezar a mover todo. ¿Sí? Yo tengo que ponerlo derecho. Sí o sí. Bien. Me corro dos, marco un cuarto de cintura y donde está la medida que dice cadera, recuerden que por acá había una que decía cadera, lo cierro. Ya. Marco ahí. A ver. ¿Eh? ¿Eh? Para que no se olviden, pero acá estoy dibujando la cadera. Como hicimos con la pollera, igualito. ¿Sí? ¿Lo ves, Flor? Bien. O sea, esta parte es parecida a la pollera. Tenemos un cuarto de cintura y acá voy a bajar, ah, no. Me estira, voy a subir. Acá voy a subir dos centímetros también. Me corro dos y sumo dos. ¿Qué hago hoy? Le voy a regalar al pantalón dos centímetros más de tiro, se los regalo, para que cuando yo me siente el pantalón no se me baje. ¿Sí? Siempre el trasero es más largo es más largo de acá y más alto de acá. ¿Sí? Entonces, ahora, voy a corroborar que la medida de cintura me haya quedado bien, o sea, de acá, de esos dos, acá tiene que haber un cuarto de cintura. ¿Sí? Acá hay un cuarto de cintura. Así, en diagonal está. ¿Se ve? Queda como pinchudo para arriba el pantalón. Después cuando se lo ponen queda bien. ¿Se ve bien, chicas? Sí. Ahí. Tengo. La parte más complicada es esta. Ahora, tengo los diez que yo ya saqué de la cuenta cómo se sacaban. Los ocho acá y los dos acá que yo me había corrido y ahora subí. Entonces, voy a, con la regla de curvitas, Nadia lo tiene un montón, voy a acomodar este diez con este ocho. Así. Bien crudo. Después de la curva que yo le haga eso, también cambio y un montón en el tiro. ¿Sí? Por ahora haga lo más armoniosa posible. Si usted quiere que se le meta el pantalón, esta curva se hace como más así. más adentro. Pero si yo le hago armoniosa, así, tipo una curvita y nada más, me va a calzar re bien. ¿Sí? y este ocho lo uno con esta raya que venía de acá. Entonces, todo esta raya, todo esto es el tiro. El calce del pantalón va a depender de eso. acá arriba tengo la cintura, acá abajo tengo la cadera y ahora tengo que acomodar todo lo que sería la altura, la... por ejemplo, ahí, si yo esto lo dejo acá recto, lo sigo derecho para abajo, derecho, 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 me queda un pantalón tipo palazo. Me queda ajustado arriba y abajo todo de la patancha. ¿Sí? Ahora, esperen que lo voy a mostrar. ¿Vieron que yo les dije que les conviene hacer un molde al lado del otro? Bueno, ahora, hago un rectángulo al lado de este que mida un cuarto de cadera que en el mismo largo comparten la rodilla, comparten el tiro, comparten la cadera, comparten la cintura. ¿Ven? Me sirve porque como yo tengo que usar todo dos veces y no puedo hacer trampa como la delantera y la trasera de la remera que uso lo mismo, tengo que hacer otra cosa. Entonces, lo pongo así juntitos porque es más, estos pantalones se pueden espejar, se llama. Significa que acá en el costado no tienen costura. ¿Vieron que los palazos no tienen costura acá al costado? ¿Por qué? Porque la onda del vestido del pantalón es como tipo vestido, es como sueltongo. Entonces no tiene costura al costado. Lo cual significa que no tiene curva, no tiene pinza acá. ¿Sí? El pantalón que yo les digo que es todo terreno mío, no tiene pinza ahí. Lo corto entero. Pero bueno, porque es más fresquito, pero si yo lo corto a este, o sea, a veces me fijo si se justifica o no cortarlo. Si se corta, si o si se corta, si yo le pongo un bolsillo, o si no es como que el bolsillo te queda en el aire. Entonces, si se hacen separados cuando yo le pongo un bolsillo. No un bolsillo de estos, un bolsillo de estos de pantalón así. Ahí sí se corta el pantalón. Bueno, entonces acá dibujé la delantera. Esta le pongo la T trasera, esta la D delantera. ¿Cuánto habíamos dicho que le íbamos a dar de tiro a este? Ocho. Menos que el trasero. ¿Sí? Me extiendo ocho centímetros, marco ocho centímetros también. ¿Sí? Y también me voy a correr dos centímetros acá. Pero este, en vez de subirlo, esos dos que le regalé a este, se los robo al delantero para que me calce la panza. ¿Recuerdan? Como la pollera. Bajo dos. Bajo dos. Entonces tengo de referencia este, este y este. Y hago así. ¿Sí? ¿Ven? Los tiros son diferentes. El de adelante es como más curvudo y el trasero es como más derecho y dobla. ¿Sí? Los dos son más muertos y son recontra diferentes. ¿Se ven los numeritos? Más o menos. Esto acá es ocho. Esto acá es ocho. Acá bajé dos y me corrí dos. Y ahora acá ¿qué tengo que hacer? La cintura. ¿Sí? La cintura ¿qué hago? Mido, un cuarto de cintura, ¿no? Mido y me la choco contra el borde del papel. Con él le vengo acá y ahí se choca. Con él le quede cintura tengo 19 centímetros, marco de este punto para arriba hasta que se choca con el papel. ¿Entendieron? O con un centímetro, por ejemplo, así. Encontré ese punto, encontré el punto bajo dos, me corro dos y apoyo el... Ah, mirá, casi lo marco el mismo. Ahí. ¿Ven? Lo pongo ahí abajo y me lo choco contra acá. Me da acá. ¿Entendieron? ¿Sí? Bueno, y acá le hago la curvita hasta que se me choque con la cadera que ya sé dónde está porque la tengo dibujada y listo. ¿Ven? Acá se forma la misma pinza que se formaba con la collera. La misma. Y eso es lo que yo le decía. Si yo quiero cortarlos porque van a ser dos piezas separadas, acá se separa. Un molde se va para un lado y un molde se va para el otro. Si no, me hago la boluda y esta raya la continúo. Van a ver que esta raya, si ustedes lo hacen bien, va a estar como bien en bajada, va a estar bien derecha. ¿Sí? Y si no la enderezan, hacen de que esta vaya, coincida con esta. Tipo así. ¿Ven? Como que uno de este y uno... Acá subí dos, acá bajé dos y uno de los dos. ¿Sí? ¿Entendieron? Bueno. Y esto se va. Entonces me queda un molde entero. Que no sé qué dice el molde de la calza. Las calzas, todo lo que no lleve costura al costado es el molde entero y listo. Obviamente que primero existe este y después existe este. Este también. Cuando llevo acá en los ocho, lo bajo, lo bajo, y ahí me queda tipo palazo. ¿Sí? Si yo lo dejo derecho me queda tipo palazo. ¿Qué pasa si yo no quiero que sea palazo? Quiero que sea más tipo chupín o que sea recto. Este es palazo, este es gigante. O sea, es mucha tela. Si quiero que sea más chupín o lo que sea, me fijo acá en la altura de la rodilla y tengo que empezar a medir. Tengo que medir. El contorno del jamoncito. El contorno del jamoncito más abajo. El contorno del jamoncito más abajo. El contorno de la rodilla. Y así hay que ir tomando todas, todas, todas esas medidas. ¿Sí? Y eso se va uniendo acá. Por ejemplo, no sé, el contorno de la rodilla, lo que sí no se hace al medio. Siempre se deja un centímetro acá, por ejemplo, como si yo le hiciera una pinza para adentro. Ahí. Y de acá para acá mido el contorno de la rodilla. La mitad del contorno de la rodilla. ¿Se entendió eso? Y este lo traigo para acá. Así, así, ¿ven? Como que lo voy achicando de los dos lados. No es que se haga solo contra un costado. Y acá en la rodilla, si yo quiero que sea outforce, lo hago así como más grande. o si quiero que sea chupín, voy siguiendo la curva achupinada. Eso se los mando en fotitos ahora para que los visualicen. No se compliquen. Yo quería que hagan más que nada esta parte. Que es la más difícil. No se compliquen con lo de las piernas. Si quieren hacer pantalones tipo pijama, que no son, que era lo que tenía ganas que hagan, que no son palazos, también. Esto lo van achicando y hacen así. Esto sí se puede hacer. Tipo así. Te queda el molde medio así. ¿Sí? Que te va a quedar como sueltito pero no palazo. Como tipo los elepans. ¿Qué hago? Vuelvo a la raya original. A la raya que había del del rectángulo. Ahí sería recto. Y si no quiero más chupín me meto adentro de la raya. ¿Sí? Esa es la única manera de ir copiando es mirando otros pantalones que yo tenga y fijándome qué medidas tienen. Porque hay tantos pantalones y tantos diferentes modelos como centímetros hay. O sea, hay tiro alto o por tiro alto chupín, tiro alto pata de elefante, tiro alto y así. Tiro bajo y otra cosa. ¿Entienden? Son todas diferentes combinaciones. Bueno. Ahora les quiero mostrar otro. Lo borro este. ¿Está bien? ¿Entendido? ¿Queréis que lo repasemos? Vuelven a mirar el video. Sí, yo tengo una duda. ¿Viste cuando queda el piquito arriba? Ahí cuando lo cortamos ¿qué hacemos? ¿Sacamos esa tela? ¿Qué piquito? ¿Viste que vos tenés los dos moldes juntos? No, se queda. ¿Se van? ¿Se queda? El piquito se queda. Listo. El piquito se queda es tela que se la regalamos. Te la regalo, que da tela. ¿Sí? El piquito es una pinza en realidad. Que yo la voy a usar si quiero. Si no quiero no la uso. Entonces no me va a cambiar en nada. Me va a quedar como más sueltito de acá. Nada más. Pero eso no se corta ni nada. Te va. El molde en realidad queda así. Acá queda más alto. Basta. Acá queda el tiro delantero. Y acá están las piernas. No me olvido de dónde está el hilo. ¿Sí? Por favor, no lo pierdan. El molde queda es una cosa así. Este es el trasero, obvio, porque es más largo. Este es el delantero y todo esto es tela. ¿Sí? Cuando yo los cosa voy a coser. O sea, no importa que los tiros sean diferentes porque no van cosidos juntos. El delantero va con el delantero y el trasero va con el trasero. ¿Sí? El problema, este aquí, el problema me da la situación, es que las piernas al modificar tanto las medidas a veces no miden lo mismo. O sea, tiro y tiro tienen que ser iguales consigo mismos. ¿No? Yo coso este con este y voy a coser este consigo mismo. ¿Entienden? Bueno. O sea, no es que coso este con este. Este va con este con la otra pierna, pues son dos piernas. De este yo necesito dos. ¿Sí? Uno para cada pierna. Cuando yo lo cosa me va a quedar un pantaloncito que se va a ver así. Me quedé una pata más rara que la otra. El pantalón paradito es así, ¿no? Acá está el tiro delantero y atrás está el trasero. Las piernas, estas de acá, toda esta costura de acá, el lateral no me interesa, el lateral está acá. Este lateral no me interesa porque yo en este molde lo espejé, así que eso no se cose. ¿Sí? ¿Entendieron? Bueno, la clase que viene cuando lo corta y lo cosa, capaz que lo van a entender mejor esta parte. El lateral este no lo voy a coser porque lo espejé. Sí tengo que coser esta pierna con esta pierna. O sea, el lado de la delantera y el lado de la trasera. O sea que esto y esto tienen que medir exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí o sí. Porque van cosidos juntos. Es como, ¿vieron que yo les dije? Cuando ustedes quieren hacer un escote raro y qué sé yo, el hombro siempre es importante que midan lo mismo porque es donde se encuentra. ¿No? Y que el lateral mida lo mismo porque es donde se van a encontrar. Acá, la unión más importante es estas dos piernas. ¿Qué pasa? Cuando ya empiezo a modificar todo el molde, puede ser que yo, no sé, el tiro trasero lo hice como muy curvo, ponerle así, y el delantero me quedó más derecho, las piernas, ¿no? O sea, de la forma del tiro me va a cambiar un poco las piernas. Esta raya, con esta raya puede que no coincidan. Entonces, tengo que medirlas con el centímetro y hacer que coincidan, por ejemplo, no sé, lo voy poniendo así y esta me mide 15 y esta me mide 14. O sea, no me va a coincidir cuando yo lo vaya a coser. Y ahí es cuando yo empiezo a tironear la tela y se me empieza a torcer el pantalón. Porque el pantalón se quiere poner derecho siempre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir con el centímetro acomodando para que las dos piernas midan lo mismo. ¿Qué es lo que yo les digo que se llama aplomo de las bases? Si hace eso, se vuelve a hacer en un papel madera. Te tengo que comprar. Consíganse papel madera para la clase que viene porque lleva un montón. El aplomo de las bases. Entonces, esta pierna tiene que medir lo mismo que esta pierna. ¿Ok? ¿Eso entendieron? Sí o sí. Siempre volver a medir que midan lo mismo. Bueno. Les quería mostrar con las cuatro. ¿Qué es lo que yo les digo? Una trampa. Si ustedes quieren hacer un pantalón corto, nada más que un pantalón cortito, tipo esos que se usan ahora de Fibrana, agarran el molde base de la falda, que era así, ¿te acuerdan? Le busco la medida del tiro, le busco a dónde está de alto el tiro, y yo sé que un pantalón lindo ¿cuánto mide un tiro? Ocho. Diez. ¿No? Entonces, al delantero le pongo ocho, acá le pongo ocho, le hago así una curvita, y lo bajo. Y busco el molde de la falda el trasero, que es muy parecido. Le busco el tiro y le agrego ¿cuánto? Diez. Diez. Acá le pongo ocho, acá le bajo y hago así. O sea, no le toco nada de esto, ¿sí? No hago como el otro que me corro dos, le pongo dos, le saco, le cambio, le... ¿sí? En el otro, en el pantalón largo, que nosotros hacemos base, es muy importante acomodar todo, es como que lo roto un poco, porque el cuerpo no es derecho, nosotros no somos como perfectamente derechos y estamos así quietos. El cuerpo tiene como curvas, entonces como que se corre un poquito, fíjense, los moldes que les voy a mandar, visualícenlos y fíjense que según quién lo dibuja o quién lo diseña, lo corre, lo cambia, lo mueve, lo saca. Este es como un molde tramposo, uso el de la falda, que seguramente ya lo hicieron, obviamente, ya lo hicieron, ya lo tienen, ya lo probaron, saben que queda bien, y si quieren hacer un pantaloncito de fibra en alivianito, a este le agregan acá, no sé, cuatro centímetros más, a este también, y les queda como más sueltito, porque este es como apretado. Y si quieren hacer una calza, hacen lo mismo, pero con las medidas más chicas. Sería una calza cortita. Igual para molde de calza, yo quiero hacer una calza larga nada más, o esta es la bikers, las bikers serían de la altura de rodilla, cinco centímetros más, para arriba, por si la hacen. Igual tengo el molde, lo probé, y queda buenísimo, después se los mando. bueno, les muestro otro, hago, una que aparece es para hacer una calza, una calza, larga, común y corriente, basicona. Hago un rectángulo, la cara de Vivi, esa concentración, está. Ustedes se ven sus caras, ¿no? O ven solo la mía. Ah. Bueno, hago un rectángulo que mida un cuarto de cadera menos el 20%, ¿no? Porque voy a hacer una calza, entonces voy a usar una tela que se lastice mucho. ¿Sí? De largo, ¿qué le pongo? Largo total, obvio. Y le voy a marcar acá el tiro. Sí. Esto es lo que quiero que vean. ¿Sí? Yo tengo, a ver, yo tengo de cadera 90, ¿no? Menos el 20%, no, cualquier cosa puse. Yo tengo de cadera 90, menos el 20% me da 72, ¿sí? Ahora, entonces mi rectángulo lo voy a medir, 72 dividido 4, ¿no? No sé qué es esto. 72 dividido 4 me da 18. ¿Se ve? No, no se ve. Brilla, ¿no? Bueno, es la calculadora y dice 18. Entonces acá yo tengo de cuarto de cadera 18. 18. Por los cálculos que estuvimos aprendiendo. Dividido 4 me da 4,5. ¿Sí? ¿La callaron? O sea que lo que me voy a extender para acá afuera de tiro va a ser solamente 4,5. ¿Sí? No voy a sacar 8. Si no la calza me va a quedar acá arriba. Si yo le hago el tiro muy largo, algo que no es, la tela de algún lado se va a acomodar. O sea que me va a quedar todo acá arriba. Si ven que les queda todo muy alto es porque le están dando mucho tiro. ¿Sí? Bien. Entonces cambié mi tiro. Entonces ¿cómo sacaste el tiro? Cuarto de cadera dividido 4. La fórmula para sacar el tiro que se va para afuera es el cuarto de cadera dividido 4. Para el delantero para el trasero le voy a sumar siempre 1, 2 o 3 centímetros depende de la situación. Depende de la situación. Por ejemplo, si este es 4,5 y yo le pongo al trasero 3 centímetros más es como mucho. ¿No? Estoy haciendo como el 100% de la cuenta. Entonces lo voy a agregar nada más que 1 centímetro. O 2. O 1,5. O 1,75. No, jele. Un poquito más. Proporcional a lo que esté haciendo. Hay otros modelos que depende como yo quiero que me calce el tiro trasero es el doble de largo. Por ejemplo, los pantaloncitos que son como de vestir esos que son de gabardina que son dura la tela los ubican. Que se usan mucho en el verano cortos con bolsillito o con un lazo se usaban. Eso, si vos los pones juntos el trasero está como por acá arriba. Pero claro, la tela esa no se estira. Entonces, si vos lo haces cortito se te hacen arrugas porque la tela en algún lado se quiere acomodar. Tengo un molde de eso también, ahí se los voy a mostrar la diferencia que hay entre los dos tiros. Pero todo depende de lo que yo esté haciendo. La calza no me cambia mucho. O sea, que sea muy tiro alto o no. Se te va a meter más o se te va a meter menos. Pero la calza en lo general siempre alguien la usa para hacer un deporte o para estar cómodo. No quiero que se me meta. Entonces le haré 1,5 nada más. Voy a hacer lo mismo del 2. Acá voy a correr 2. Voy a correr 2. y voy a subir 2. ¿Sí? Pará. Vamos a hacer todo eso no les dije. En el mismo rectángulo. ¿Sí? Vamos a hacer el mismo rectángulo. Entonces, 4,5 ahí freno y acá tengo 1,5 centímetros más que 4,5. O sea que todo esto es 6. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, el delantero lo dejo así. No hago nada. Vengo por acá. En esos dos. Freno en los dos. Y bajo hasta 4,5. No, me pica la garganta. Y el trasero salgo de acá. Subo esos dos. Y me voy... Ah, me quedó... Bueno, me quedó... No, miren. No, miren. Me quedó torcida. Ahí me voy al 1,5. ¿Ven? Que ahí se nota, estando juntos, se nota que son diferentes. El delantero es el de abajo y el trasero es el de arriba. A este le voy a buscar la altura de rodilla también. Acuérdense que esto, el largo total, es menos el 5%. Menos el 5%, que es el largo total. Porque estamos haciendo una calza. Y cuando llego a la rodilla voy a hacer que las dos rayas lleguen a la rodilla. esta y esto. Y acá cuando se juntan, de acá abajo le voy a sacar 4 centímetros, más o menos, como una calcita rectita, y ahora vuelven a compartir la raya. ¿Ven? ¿Se ve? ¿Se ve? Voy a fijarme con los centímetros de que esto me coincida. ¿Acuérdense? Una raya. ¿Se ve? ¿Cuándo es Halloween? El sábado, ¿no? Bueno, para la clase que viene tienen que estar disfrazados porque vamos a festejar Halloween. Ah, Vivi, no estás. Zafaste. Bueno, entonces, ¿se entendieron? Esa es re fácil, esa sí la calza. Después pasan la ruedita y separan el delantero y el trasero. Y acá en el costado lo comparten. Hacen lo mismo que el otro que yo les mostré. ¿Entienden? Es un molde entero. A ver, espérenme un segundo que voy a buscar el molde de la calza. Así. Acá lo encontré. Tiene un tijeretazo, pobre molde, ahora lo voy a pegar. Acá tiene, no sé si se ve, ¿ven que tiene una raya bien en el medio? No sé si se ve, o está con lápiz. No se ve. Dice hilo, ahí dice hilo. ¿Ven? Es un molde entero que tiene el tiro trasero más alto. Acá yo le agregué un pedazo de tela, ¿por qué? Porque yo dije, yo no me voy a poner a poner una cintura toda en las calzas. Le pongo un elástico, que es elástico medía 5 centímetros, lo remallé acá y lo doblé. ¿Ven? E hice lo que hicimos cuando hicimos lo de recorte, ¿se acuerdan? Cuando yo quiero hacer algo para arriba, ¿ven que el molde parece medio deforme? Que viene así, acá dobla, este también, ahí. Incluso acá le saqué un pedazo, porque la calza me hacía como desbocado acá. Entonces acá le corté un pedacito para que sea tipo una pinza. El delantero y acá abajo en las piernas también. Para que ya esté el dobladillo bien, le hice lo de cuando hicimos recorte. Que lo doblo y lo corto exactamente con la forma que yo quiero que me quede. ¿Sí? Sobre todo porque es media chupín esta. Esta es tipo biker. De acá, acá mide 60 centímetros. Y queda estiro alto y queda arriba de la rodilla. Y acá, donde tengo marcado el hilo, ahí es donde yo pongo el molde derecho. Porque ven que el molde es medio deforme. O sea, si yo lo quiero poner derecho acá, se me corre el tiro del lugar, ven? Que queda como, quedan, esta raya no queda horizontal. Tiene que estar ahí. Pasa que cuando yo lo empiezo, bueno, este está todo marcado, pero mírenlo de este lado. No tiene ninguna marca, no sé dónde apoyarlo. Esta raya de acá, esto tiene que estar bien horizontal a la tela, para que no se me corra. Y después, ahora, yo de esta tengo que cortar dos. Voy a coser por acá, por acá, y cuando lo doblo, ven, ahí es, esta es una pierna sola. ¿Ves, Nayara? La pinza acá desapareció, no está. Está perdida acá. Esta es una pierna sola, que me va a quedar una así, y la otra de este lado. Este te lo mando para que lo vean y lo hagan, si quieren. O si alguien tiene la oportunidad de poder comprar tela, la clase que viene la vamos a hacer en vivo. Clase en vivo de calza. O de pantalón. Ah, de calza o de pantalón, ¿qué quieren? No sé si voy a llegar a hacer las dos cosas. Calza. De calza. Bueno, mejor, porque de calza tengo tela, de coso no. Y también les voy a decir cómo calcular el elastizado de las cinturas, que eso es también medio complicado. La calza es rapidísima, está buenísima para hacer, para vender, chicas. O también como accesorio, no sé, si yo vendo, ponele, Anto, que estaba haciendo camisas. Porque la gente es medio encha guinda, siempre. Tenés camisas, quieren pantalones, tenés pantalones, quieren camisas. Entonces, como para complementar algo que ustedes vendan, tipo, no sé, remeras, camisas, vestiditos, la calza es como, no necesitas hacer muchos talles, porque podés hacer talle 1, 2, 3 y 4, o 2, 3 y 4, tener como variedad, se puede tener muy fácil, no es que te sacan mucha más tela. Podés tener variedad de talles, podés tener variedad de colores, porque con 50 centímetros que compras ya te alcanza para una. Y con 1, 20, más o menos, depende, con los márgenes y todo te gastás 60 centímetros de una calza tipo ciclista. Larga, ya ahí gastás más. Pero rindo un montón, de una calza sacás, de un ancho sacás, te sobra media más, media calza, 3 patas. ¿Cuántos pares son 3 patas? 3 patas te salen de un largo. Otro problema, ojo, que me pasó, o que les puede pasar, es que, fíjense esta cuenta, si yo tengo de, la calza sí rinde mucho porque tiene un porcentaje menos, ¿no? Y el tiro no sobresale tanto. Si yo tengo de cadera, escuchen esta cuenta, si yo tengo, es un problema de matemática, si yo tengo de cadera, 1,30, ¿no? Tengo de cadera, 1,30, que puede tener, cualquiera puede tener de cadera 1,30, no es tanto. Si yo tengo de cadera 1,30, 1,30, dividido 4, me da 32, ¿no? O sea que el rectángulo va a medir 32, ¿sí? Para calcular el tiro, hago esta cuenta y divido 4, o sea que hago 32, divido 4, me da 8, o sea que el tiro delantero va a medir 8, ¿y el trasero? Dos más. Dos más, más, o sea que es 10, ¿no? O sea que yo tengo un rectángulo de 32 más 8 centímetros más, ¿cuánto me da? En total, 40 centímetros. 40 centímetros por 4, ¿cuánto es? ¿120? ¿4 por 4, 16? 160. 160. ¿Y la tela cuánto tiene de ancho? Depende, hay unas que tienen 1,5. La mayoría tiene 1,5. Y la fibrana tiene 1,40. O sea que me van a faltar 20 centímetros. Y solo estoy sacando la cuenta de la parte de adelante, porque la de atrás tiene 10, o sea que la parte de atrás tengo 42. Yo tengo, en anchos, ¿anto estás ahí? En ancho tengo 2,42, 42 por 2, ¿no? Tengo 42 y 42 las dos piernas, más, 42 más 42, más, 40 de la delantera, más 40 de la otra delantera, tengo 164 centímetros que necesito así. Lo que yo puedo hacer es la trampa que hacíamos con, ¿se acuerdan los vestidos que son muy infladitos? Los vestidos que llevaban mucha tela. Se ha perdido el fibrón otra vez. Lo que yo puedo hacer, ¿me escuchan? Esto es un problema cuando tienen mucha cadera, voy a necesitar comprar dos largos de pantalón. ¿Sí? ¿Lo viste, Anto? Porque no te dan las cuentas, te pasás del ancho de la tela. O hay que comprar telas que vengan de más ancho. Entonces, o la otra opción es, ojo con el hilo, pero la otra opción es poner un pantalón así, o sea, una pierna así, y la otra al revés. ¿Ven? Yo hice esa chanchada de usarlo uno derecho y la otra pata para arriba, y me quedó bien. Sí, es falsa, pero la tela es como tela antrán, parece la tela por cintas. Claro. Crepso, como se llama, la vendieron así. Es un problema cuando la tela es rayada, o tiene pelo, ¿vieron? No sé, tipo el plush, que vos la hacés así, y tiene pelo, o tiene brillo, o tiene algo que te afecta a la calidad de la tela. O sea, ¿cómo va a quedar? Es una opción cuando es una tela plana, por ejemplo, una fibrana, y ves que no te alcanza, lo cambias. Mientras el hilo de la tela esté bien, mientras esto esté cuadrado bien, no sería problema. Y siempre que sean pantalones medianamente chupín, porque si este pantalón es palazo, ven acá, se me chocan. O sea, que no me alcanza la tela. Voy a tener que comprar dos largos. ¿Sí? Igual con todo lo que me sobra después de tela, porque va a sobrar, me hago una remera haciendo juego, no sé, hago algo. O ojo también, los pantalones llevan a veces cintura, llevan bolsillo, que gastan con más tela, le puedo poner un lazo, o sea, puede llevar más tela todavía. Pero ojo cuando calculen los tiros que les alcance el ancho de la tela. ¿Sí? O a veces pasa que vas a comprar un pedazo de tela y cuando la vas a volver a comprar no la tienen más. Igual ahora, Susan, ¿vieron que se usaron pantalones de una pata blanca y la otra pata negra? Eso es porque no les alcanzó la tela, chicas. Y las remeras con las mangas de distinto color. Eso es porque sobró tela de otra cosa, entonces lo hacen así. Es muy gracioso, me parece muy rara esa moda. Está buena y no tan buena, porque en realidad si vos compraste la blanca y negra vas a tener que hacer dos o tres cosas de lo mismo, si no te quedan dos pedazos. Medio raro. Bueno, espero que hayan entendido, la tarea sería hacer el básico suyo. ¿Alguien hizo el molde que les mandé del pijama? No, pero para el miércoles que viene se lo hago. Se esconden, se esconden de la pantalla. El molde de pijama estaba bueno porque es de una tela plana. Y les voy a mandar un montón de imágenes de pantalones que busqué para que los miren. Fíjense que depende de quién haga el molde y cambia un montón. ¿Qué no pasa tanto con las remeras? Las remeras hay mucha gente que le cambia la manga a veces, pero el molde de la remera es como más conocido. El del pantalón hay millones de modelos de millones de millones de millones. Ustedes traten de encontrar uno que les guste como quede. Que sea como que se identifiquen con ese tipo de pantalón. Porque el pantalón puede quedar re sexy, atrevida, re gato, re formal, puede ser que te pase como flor que lo lavás y te queda capri. Pueden pasar muchas cosas con los pantalones. Entonces, miren a ver y prueben a hacer uno aunque sea. ¿Tienes gente allá atrás? ¿Tienes niñera, baby? ¿O te secuestraron al nene? No te quiero decir nada, pero alguien se llevó a tu hijo allá atrás. Sí, tengo a mi sobrina que me cuidan.